Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Hola mi querida Carol Fior, ¿cómo estás? ¿Yo feliz? Pues estoy en uno de mis lugares favoritos, frente al mar Caribe. Y es que República Dominicana es un país caribeño con mucho sol, mucha playa. Y esta semana precisamente los llevaré a conocer el sur profundo, la provincia de Pedernales y parte de sus atractivos turísticos. Destacar que Pedernales tiene una de las playas más hermosas con la que cuenta República Dominicana. Así que esperen, disfruten este reportaje que hacemos con mucho amor para Entacones TV y todo el continente. Disfrútenlo. Esta semana nos fuimos a Turi Familiar, un grupo muy selecto al sur profundo con vecino a Pedernales para visitar una de las playas más hermosas del país. A 309 kilómetros de Santo Domingo, capital de República Dominicana. Un trayecto de más de 5 horas por carretera en buenas condiciones, pero estrechos tramos, sobre todo entre Barahona y Pedernales. Impresionante disfrutar de las costas de la Ferla del Sur, Barahona. Nuestra primera parada fue en el municipio de Oviedo. Era obligatorio conocer uno de los principales atractivos turísticos, la laguna con el mismo nombre. Impresionante es contemplar la gran cantidad de flamencos que se avisan en el recorrido que se hace en Tur, organizado por el clúster turístico de la zona. Una vez en la provincia de Pedernales nos dirigimos a Cabo Rojo, rumbo a nuestro destino, Bahía de las Águilas. Nosotros estamos listos, listos, listísimos para montarnos en la chola que nos llevará hasta lo que es Bahía de las Águilas. Para llegar a ella tomamos mis invitados y yo una lancha en el embarcadero y emprendimos mar adentro. Contratamos el servicio de alimentos y una carpa para protegernos del candente sol. Allí disfrutamos de un rico buffet. Bahía de las Águilas es considerada como una de las playas más cristalinas del mundo. Con arena blanca allí disfrutamos un día maravilloso en familia. Señores, Bahía de las Águilas, qué paraíso, me encanta, qué agua más fresca, arena blanca. República Dominicana definitivamente lo tiene todo. En Pedernales, vengan a conocer su país. Es por ello que te invito a visitar y conocer Bahía de las Águilas. Y luego de disfrutar de la hermosa playa de Bahía de las Águilas, visitamos otro de los atractivos de la provincia de Pedernales, los pozos de Romeo. Tres de agua dulce y cristalina son una opción perfecta para refrescarse mientras se disfruta de un viaje por el sur profundo. Están internados en la profundidad de las rocas, pequeños peces de colores complementan los tonos azules de sus aguas, de fácil acceso y muy frecuentado por los visitantes. Mi querida Carol, y después de haber disfrutado de este reportaje de parte de los atractivos turísticos que tiene la provincia de Pedernales al sur profundo de República Dominicana, yo continuaré con mi familia disfrutando de este mar espectacular que tiene Quisqueya la Bella. Será hasta la próxima semana para mis amigos de Entacones TV, para República Dominicana, España y todo el continente. Vuelvo contigo, hasta la próxima semana. ¡Gracias!